La Universidad Francisco Marroquín La Universidad Francisco Marroquín Nos rebelamos contra las tradiciones. Vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en el individuo, único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si…? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad como en nuestra brújula y en la responsabilidad como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores. Estos individuos que han transformado la historia nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Estas no son simples palabras. Soy Luis Figueroa, profesor de Ética de la Libertad y Filosofía Social de Hayek en la Universidad Francisco Marroquín e investigador en el Centro de Estudios Económicos Esenciales. En nombre del Centro Henry Haslitt, les doy la bienvenida y las gracias por participar en esta conferencia titulada El Juego del Calamar y Parásitos. ¿Es el dinero el origen de todos los males? Hablaremos sobre las dos megaproducciones de Corea del Sur, la serie El Juego del Calamar. Actualmente esta serie ha sido lanzada, es un lanzamiento exitoso en Netflix y también es la más vista en 90 países con más de 111 millones de espectadores. Y también hablaremos de Parásitos, que es ganadora del premio Oscar a la Mejor Película Econ 2020. El Juego del Calamar trata sobre una competencia de sobrevivencia basada en juegos infantiles. Los jugadores, todos en condiciones económicas precarias, compiten por ganar el juego, cuyo premio son 45.600 millones de wones, la moneda de Corea del Sur. En el transcurso de los juegos, se ve cómo los jugadores empiezan a tomar decisiones de corto, mediano y largo plazo. El público empatiza con ellos, ya que sus problemas son universales. Son personas con situaciones complicadas, en posiciones de tomar decisiones extremas. Y los espectadores nos preguntamos qué haríamos en esa situación. Parásitos narra la historia de dos familias de estratos sociales totalmente opuestos y cómo es que se entrelazan sus vidas. Esta película es una comedia satírica, con muchos tintes violentos en la que se contrastan las diferencias de capacidad adquisitiva, los efectos del desempleo y otros problemas económicos. Entre los problemas sociales que ambas producciones nos muestran, se cuentan la deuda inmobiliaria, las diferencias entre capacidades adquisitivas, la discriminación. Muchos espectadores ven en esas producciones como críticas al capitalismo y en apoyo a la idea de que el dinero es el origen de todos los males. Pero en esta conversación les vamos a invitar a analizar más allá de lo evidente y a leer entre líneas sobre lo que se ve a simple vista. Para ello tenemos de invitados a Elena Toledo y a Ronald Flores. Cada uno de ellos... Cada uno de ellos expondrá su visión. Elena sobre el juego del calamar y Ronald sobre parásitos. Y luego habrá un espacio para preguntas y respuestas. Esperamos su participación activa en el segmento de las preguntas. Así que por favor, al público conectado, escriban las dudas que les surjan en el espacio de comentarios de esta publicación. Empezamos con Elena. Elena es orientadora educativa con amplia experiencia de trabajo con comunidades vulnerables, así como en cárceles y con migrantes. Entusiasta de las comunicaciones, lo que la ha llevado a publicar sus artículos e investigaciones en diarios y revistas de Honduras y de otros países como México, Estados Unidos y Panamá. Fue corresponsal para Centroamérica y México para el diario Pan and Post. Fue fellow del Atlas Network, becaria de la Fundación Federick Naumann. Y actualmente es directora de la Fundación Eleutera, así como consultora de contenidos editoriales. Elena, bienvenida. Muchas gracias por tu participación. Hola, muy contenta de estar aquí, de poder hablar de estos contenidos que han venido a revolucionar un poco los contenidos cinematográficos y de series, de como hemos estado acostumbrados a ver los que ha estado casi siempre dominada por la cinematografía estadounidense. Y ahora viene el resurgimiento del arte en Corea del Sur y nos viene a plantear otra forma de ver, de analizar, de comprender, porque ya todo lo que venga de Asia siempre tiene un trasfondo mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a ver o de la simple superficialidad. En este caso, pues, vamos a comentar un poco de Squid Game o del Juego del Calamar. Tengo que reconocer que no soy mucho de ver series o contenidos que están en boga y con aquel hype grandísimo, pero no le entendía la mitad de los memes. Entonces, estaba un problema y hubo recomendaciones de gente seria y de gente importante que me dijeron, míralo, porque es un buen show. Pero tenían sus reservas en cuanto a la historia. Y cuando la empecé a ver, iba como por el tercer episodio, pues, comprendí. Y comprendí por qué era la conexión de la gente y es que es una serie adictiva, es una serie de mucha adrenalina y que tiene personajes con los que muchos nos podríamos identificar. Squid Game es una metáfora exagerada, visualmente muy atractiva. El escritor, el guionista y director es muy honesto y dice que se enfoca en juegos de niños y juegos muy simples, que podrían ser, por ejemplo, el juego de maules o canicas, como lo conoceríamos en Latinoamérica, para que nosotros, la audiencia, se enfocara en los personajes y en la historia. Porque a veces hay series como muy complicadas de una trama y que uno está más enfocado en la trama que en los personajes. Pero aquí son juegos bastante básicos, bastante sencillos, que sin haber tenido una infancia en Corea del Sur, pues, podemos comprenderlos. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis y decir que en Corea del Sur no entienden por qué es la gran histeria a nivel mundial, porque aparentemente allá no la ha causado. Tenemos 456 participantes en este juego, y si alguien está viendo esto, estoy haciendo, estoy esforzándome en no caer en spoiler de la historia, en lo cual tiene una historia de desesperación, de mucha frustración profesional, personal, económica, y que al final esta decisión, pues, desemboca en una frustración económica, y que van por un premio que, al cambio, son alrededor de casi 40 millones de dólares, que va incrementando según van, va reduciéndose el número de competidores. Es bastante interesante cómo se crea toda esta crítica desde, de una estratificación social muy, muy en metáfora, porque la podemos ver desde los competidores, que son como un, esta base más básica, más amplia, de que podría ser. Estamos teniendo problemas de conexión, los vamos a tratar de resolver. Y mientras tanto, a ustedes que nos están escuchando, y nos están viendo, vayan pensando, por favor, las preguntas para Elena y para Ronald. Esas preguntas van a enriquecer muchísimo esta experiencia, porque, claro, Elena y Ronald tendrán algo que contarnos, pero seguramente ustedes tienen dudas sobre la forma en que se aborda estos problemas en la serie y en la película, y seguramente esas inquietudes nos van a enriquecer a todos. Yo estaba pensando que, ciertamente, cuando uno habla de series y películas, el reto es no, no, no destriparlas, ¿verdad? No, no spoilearlas. Así que vamos a tratar de, obviamente vamos a tratar de no spoilearlas, pero ciertamente preparen sus preguntas. Yo al principio no tenía, tampoco tenía muchas ganas de ver la serie, y lo que me animó fue, precisamente, la curiosidad. ¿Estás de vuelta, Elena? Sí, sentía que me habían eliminado el juego, pero ya estoy de vuelta. Ya me hacía yo con unos millones. Se habían aumentado unos millones el premio. No, pues, no sé hasta dónde me quedé, pero comentaba un poco al final que lo que mirábamos era personajes con los cuales fácilmente se puede identificar la audiencia, desde una persona que viene escapando de Norcorea, hasta un pakistaní y un matrimonio desesperado por problemas económicos. Entonces, y también miramos en este juego de estratificar, miramos también los que organizan el juego, que serían, si queremos llamarle, la clase alta o la clase poderosa, o los stakeholders, los que toman decisiones, y que al final tienen una trama oscura, con una historia ahí metida con tráfico de órganos y lo demás. Es muy sutil la manera en la que esta serie nos hace caer en el satanizar el dinero y verlo como el origen de todos los males y de todas las desgracias que están sucediendo. Sin embargo, también vemos un poco el libre albedrío y las malas decisiones que se han ido tomando, y lo miramos justo en el jugador 456, que es el último que entra y que es un tipo, es un ludópata, es una persona sin escrúpulos, que le jugaba el dinero a su mamá, que le robaba el dinero a su mamá, con una serie de situaciones que lo han llevado a una desesperación, a punto de perder su hija, y así vamos viendo cómo cada personaje llegó ahí por una serie de malas decisiones que se fueron tomando como dominó. El creador de la historia, Han Dong-kun, y perdón, pero los idiomas asiáticos no son los míos, expresó literalmente que, abro comillas, quería escribir una historia que fuera una alegoría o una fábula sobre la sociedad capitalista moderna, cierro comillas. Entonces, podemos, si nos quedaba alguna duda de que si él estaba haciendo alegoría al capitalismo o a este capitalismo salvaje, como se le malllama en muchos espacios, pues no, él sí lo está haciendo adrede, y es bastante, a mí me preocupa cómo muchas personas lo ven y miran también cómo es este planteamiento que constantemente está haciendo una juxtaposición de contrarios desde la trama, desde la escenografía, desde muchas cosas, y esta escena de igualdad de oportunidades y una homogeneidad en el planteamiento del juego y que dice que no hay barreras y que todos son iguales, sin embargo, miramos la diferencia de fuerza entre una mujer y un hombre, entre una persona mayor y una persona joven, en donde no hay reglas. A mí me parecía que estaba viendo una producción surcoreana, pero con ciertos matices norcoreanos en cuanto a la brutalidad, en cuanto a esto de que no hay reglas, vuelvo, entre comillas, no hay reglas, pero esto da paso a la barbarie como una regla permitida, porque no hay, más allá de ciertas condiciones mínimas, no hay el respeto a la vida, no hay el respeto a... o sea, hay una masacre nocturna que se permite y que no pasa nada, y es parte del juego, y... porque el dinero... no hay... o sea, el... el fin justifica los medios, básicamente, eso es lo que dice, pero... esta... nos bota esta panacea de la igualdad, a mí... y fue una de las cosas... de las primeras expresiones que me salió cuando le terminé de ver, que cualquier contenido que proponga un sistema homogéneo, a mí me... me prende a las alarmas, desde uniformes, desde la despersonalización de la... de la... de los individuos, al colocarles un número, y no... y no llamarlos por... ellos no se conocían sus nombres, ellos se conocían por números, llega algún momento en el que ellos dicen es importante que sepamos nuestros nombres, porque necesitamos crear un sistema de confianza entre nosotros, entonces, también vemos como... como plantea un sistema de que si yo no conozco a la persona, no... no tengo... ningún... ninguna... ningún remordimiento y ningún tema moral por el cual poderlo matar, entonces, creo que es una serie... como show, es muy espectacular, es muy asombroso, hay muchísima plata metida ahí, se ve en la producción, que está muy elaborada, tiene muchos signos y muchos símbolos, como en los temas geométricos, que están... que son muy parte de la cultura asiática y que también lo vemos en parásitos, y la diferencia creería yo entre Squid Game y Parasite es que Parasite es más directo cuando habla de temas de estratos sociales y aún así, yo Parasite la he visto fácil cuatro veces, porque me parece una obra maestra y que cada vez que la veo descubro nueva simbología y Squid Game es más una metáfora y que tenemos que ser sumamente analíticos para comprender qué nos está dando a entender más allá de lo aparente. Entonces, es la serie más vista hasta el momento de Netflix, ha creado una una histeria colectiva prácticamente, y también es de reflexionar por qué, qué le llama la atención a la gente de esta propuesta cinematográfica, porque es una es una apuesta muy muy importante, vuelvo y repito, de producción y y y y qué puede haber más allá de eso, quedó muy puesta para una segunda para una segunda temporada y y volvemos como al mismo tema de de la venganza y del protector y entonces el que ganó vuelve y va a volver como el gran redentor a qué cosa. Entonces, es una gran apuesta de 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 y a la par de de la la primera película surcoreana que gana el Oscar pues es muy importante, pero ojo con este hilo conductor de crítica a modelos económicos y por ende a a situaciones sociales que que nos pueden dejar. Está en mi mi comentario al respecto. Elena, muchas gracias por compartir estas ideas y tu experiencia con el juego del calamar. Les recordamos al público conectado que pueden hacer sus preguntas. Ronald Flores es el director del departamento de educación de la universidad Francisco Marroquín. Es escritor, crítico político y literario. Es licenciado en educación por la universidad del valle de Guatemala y máster en literatura comparada por la universidad de Texas en Austin. Es autor de varias novelas como Último silencio, conjeturas del engaño y otras. Ronald nos va a hablar sobre su interpretación de parásitos. Ronald, muchas gracias por acompañarnos y por participar. ya me puedo mover me imagino, es que estaba con temor de que me eliminaran si me movía. Así que muchas gracias Luis y qué gusto escucharte Elena. Estas películas, bueno, hoy me convocan a hablar sobre la película Parasite de Boon Joon-Hoo y también vamos a tener que referirnos a el juego que está causando tanta popularidad en el mundo que mucha gente está viendo y los que no lo han visto se han enterado de que va por los memes. Es casi inevitable saber algo sobre el juego del calamar. Y me gustaría empezar refiriéndome a la pregunta que nos plantea el día de hoy esta charla sobre el origen del mal y el dinero como el origen del mal que es casi una pregunta teológica. Es decir, ¿el mal existe? ¿Y si el mal existe ¿en dónde es que se manifiesta? Parasite como cualquier otra película nos está proponiendo una historia y a la vez de una historia una alegoría o una metáfora. Muchas veces cuando nos piden nuestra opinión sobre los juegos las series es un poco como participar de una forma colectiva en aquel famoso test de psicología que se llama Rothschild que son unas tintas con diferentes figuras que son figuras casi aleatorias y las personas que administran este test le dicen a uno ¿qué vea usted acá en esta figura? Y pues uno habla sobre lo que uno asocia. Es decir, vemos en la película aquello con lo cual estamos familiarizados o aquello con lo cual nosotros queremos identificarnos muchas personas han visto estas dos alegorías audiovisuales la película Parasites o la serie El Juego del Calamar y encuentran en ello la crítica al sistema en el cual uno se ha formado o en el cual uno vive alguna gente dice bueno es una crítica al capitalismo y uno diría bueno si vivieras en un sistema socialista o similar encontrarías una crítica a ese sistema porque se tratan de visiones que de alguna forma retratan un sistema cerrado sin necesariamente significar ese sistema el cual ellos quieren como que definir pero lo interesante de las obras artísticas es que el autor puede tener una intención con ellas pero es el público quien decide qué es lo que está viendo y qué es lo que está encontrando y qué significados puede encontrar más allá de la intención del autor es decir a veces el autor no tiene la intención de plasmar ahí significados que la audiencia ve entonces mi pregunta para ustedes es qué están viendo ahí la película que me pidieron que comentara hoy era Parásitos Parásitos ganó el Oscar hace un año y fue la gran película de 2019 fue una película que rompió muchas barreras porque en Estados Unidos ganó el Oscar a pesar de que era una película en un idioma que no era el idioma inglés muchas veces las personas igualmente ahora con Netflix con éxitos similares como El Juego del Calamar o Casa de Papel ha descubierto que hay una audiencia internacional en Estados Unidos en África en Asia en América Latina que está dispuesta a ver series leyéndolas con subtítulos o bien poniendo el audio doblado es decir que antes se pensaba que las películas que podían tener optar al Oscar o ver tener una audiencia masiva eran las que se hablaban preferentemente en inglés y esto estos éxitos están cambiando nuestra percepción muy bien vemos que la película Boom Who You es bastante esquemática nos demuestra una familia adinerada que vive en una casa lujosa y que son los Park que contratan a un piloto que después lleva al resto de su familia un tutor los Kim perdón de primero el tutor después el piloto y entonces es una interacción entre supuestamente dos clases sociales el retrato que hace o la expresión que hace de estas dos clases sociales es bastante fuerte es bastante aguda pero desde entrada estamos viendo lo que decía muy bien Elena cuáles son las escogencias que está haciendo el director en este guión y es de retratar solo dos clases sociales de esta forma si regresamos al argumento teológico nos damos cuenta que es bastante maniquea o estamos a favor de uno o del otro en todas las películas uno necesita el protagonista que va en busca de algo y el antagonista que está pidiendo que ese protagonista no logre sus objetivos es decir está en contra anti anti y protagonista antagonista entonces se retratan dos clases sociales porque eso permite un arco narrativo más dramático todos sabemos que la sociedad que vivimos no es solo así de simple lo mismo pasa con el juego del calamar se está retratando a los más desesperados a los más morosos todos tenemos alguna deuda con la tarjeta de crédito con el banco o la hemos tenido en algún momento pero no se trata de las personas que tienen deuda sino que aquellos que están dispuestos a jugarse el todo por el todo y en algún momento a renunciar a su libre albedrío y entrar a este compromiso con un sistema de limitado o bien encasiado bien definido de premios y castigos la serie la serie del juego del calamar se desarrolla en una isla con estas personas que han renunciado a su libre albedrío en busca de tener un dinero pero volvamos a la pregunta que nos convoca ¿es el dinero el origen del mal? y realmente no el dinero es solo una abstracción cuando buscamos el dinero de esta forma incluso dentro de las respuestas teológicas nos tiene que remitir hacia la avaricia la codicia que son realmente lo que hace que veamos el dinero no como un medio sino como un fin y realmente el dinero solo es un medio es una forma abstracta para adquirir bienes servicios el dinero no es bueno ni malo es abstracto y las cosas que a veces perseguimos pueden ser buenas o malas entonces no necesariamente el dinero es el origen de los males sino que es solo un medio en estas series están retratando otras situaciones humanas dramáticas que podrían ser alusivas al capitalismo al socialismo al feudalismo o cualquier otro sistema cerrado sociedades cerradas que los seres humanos diseñamos hemos diseñado o podremos diseñar y esto es importante a la hora de defender la sociedad abierta donde siempre tenemos libertad y somos responsables de las decisiones que estamos tomando en estas casas en esta metáfora para regresar a Parásitos específicamente de las cosas que me interesa hablar con ustedes de las cosas que me gustaría que ustedes preguntaran es ¿a qué se refiere del título? hay un momento en donde cada quien cada clase social va a ver en la otra la significación del título algunas personas que son más alineadas a la izquierda piensan que los Parásitos son los dueños de la casa porque en ningún momento se muestra que están trabajando arduamente las personas que son más de derecha van a ver que los Parásitos son los empleados porque ellos llegan y tratan de ocupar todos los puestos disponibles en el servicio de esta familia adinerada entonces uno se pregunta ¿quiénes son realmente los Parásitos? y si hay una respuesta más allá de estas dos respuestas estereotipadas o esperadas y eso es lo que me gustaría plantearles a ustedes porque muchas veces leemos o vemos o interpretamos estos productos solo de una forma tratando de comprobar de una manera inmediata las cosas que creemos es decir saltamos a conclusiones y queremos encontrar en estas obras de arte una metáfora de nuestras creencias pero una de las cosas que a mí me gustó de esta película es cómo está contando una historia lineal y de pronto del sótano de la casa emerge una figura que es casi propia de las pesadillas y es la expresión del subconsciente que no puede ser reprimido y que sale a luz morando estas tinieblas esta sombra profunda de la casa y entonces esa manera de polémica para empezar esta conversación para profundizar en algunos aspectos polémicos yo quisiera plantear que la casa es la protagonista y los parásitos son aquellos que viven a costillas o en las sombras de la casa ambas familias de ninguna manera una familia es parásita de la otra sino que ambas parasitan la casa y entonces si tomamos esto como metáfora ¿qué nos está diciendo esto? ¿por qué digo o por qué me refiero que esta persona que emerge del sótano es la expresión del subconsciente? en el juego del calamar empieza con una cosa tan sencilla es una serie que de pronto de inmediato apela a nuestros sentimientos más básicos todos hemos jugado un juego infantil en donde en conjunto con nuestros otros compañeros de juego inventamos las reglas o nos hemos sometido a un juego infantil con reglas bastante abiertas que es posible cambiar en la medida que la jugamos el juego del calamar me asemeja mucho a lo que jugábamos acá en Guatemala y le llamábamos avioncito en Argentina se le llamaba rayuela y de ahí el título famoso de la novela de Julio Cortázar y en el primer capítulo de el juego del calamar encontramos un juego que acá en Guatemala sería chiviricuarta un, dos, tres chiviricuarta por mí por todos si ustedes se recuerdan de estos juegos infantiles y ustedes siempre saben siempre recuerdan que en estos juegos en los cuales se acordaban las reglas antes de empezar siempre había una forma de modificarlas y el ejemplo clásico que tenemos de esto es después de una tarde entera de jugar fútbol tal vez uno de los equipos de la cuadra va ganando ocho a cuatro pero alguna de las mamás grita es hora de entrarse y alguien del equipo se le ocurre decir bueno muchachas el último gol gana y de pronto todos están de acuerdo y el marcador anterior ocho a cuatro ya no importa sino que importa que el último gol gana entonces hemos creado estas reglas de las cuales a veces cedemos no solo nuestra capacidad de raciocinio si vamos ocho a cuatro obviamente el último gol no gana sino que es el último gol y está bien es el último del partido y también hemos cedido nuestra capacidad de decisión nuestro libre albedrío nosotros promovemos el uso responsable de nuestro libre albedrío la libertad con responsabilidad y estos estas dos series nos permiten reflexionar qué pasaría si qué pasa con estas sociedades distópicas con estas representaciones extremas en donde nuestra avaricia nuestra falta de control de nosotros mismos de la falta de responsabilidad ante nuestras propias decisiones nos llevan a un extremo en donde es más importante jugárnoslas el todo por el todo que actuar de una forma responsable y por eso nos sometemos a reglas caprichosas donde la recompensa es muy lejana y el castigo puede ser fatal esto parece ser una metáfora para alguna gente que la ve y dice ese capitalismo extremo capitalismo salvaje etcétera pero el socialismo no estuvo lejos de eso y en los países donde aún está ese socialismo o alguna otra variación del autoritarismo es similar entonces por eso conectamos tanto con estas películas porque muchas veces nuestra mente está jugando con el peor escenario posible de las situaciones que enfrentamos cotidianamente entonces como vehículos para cuestionarnos la sociedad en la que vivimos estas dos productos audiovisuales la película parásitos o la serie el juego cara a la mar son excelentes porque generan estos escenarios que nos permiten preguntarnos qué pasaría si y cómo llevamos algunos de estos juegos al extremo qué pasa si ustedes se endeudan de una forma brutal qué pasa si algunos de ustedes son adictos a las apuestas y no pueden controlarlos y generalmente esos así es como empiezan estas series con un apostador compulsivo con alguien que no puede controlar el uso de sus propias finanzas y cuando somos jóvenes y aquí hablo por supuesto principalmente para nuestros alumnos de primero o segundo año uno de los grandes retos que uno tiene es darse cuenta que uno tiene un presupuesto con el cual vivir y ese presupuesto tiene dos divisiones muy básicas ingresos y egresos y uno tiene que eso lo gastar en la medida en que uno puede tener ingresos o proyectar ingresos y esa es una gran enseñanza que se aprende ahora entonces me encantará la discusión me encantará escuchar qué tipo de preguntas tienen acerca de estas cosas extremas de la teoría de juegos por qué nos gusta tanto entrar a la teoría de juegos por qué parásitos es una gran reflexión social pero bastante limitada porque solo divide a nuestra sociedad en los que tienen y en los que no tienen y realmente somos una gran variedad de estatus o clases sociales y cualquier otra pregunta que tengan será un gusto entrar a ese debate o entrar a ese debate contigo Elena y contigo Luis así que muchas gracias y seguimos en la conversación muchas gracias Ronald tenemos tenemos bastantes preguntas pero yo quería llamar la atención hace hace un par de años hay ahora tres porque a mí el 2020 no existe entonces hace hace como tres años les pregunté a mí a un grupo de estudiantes si conocían la frase el dinero es la raíz de todos los males y muchos me dijeron que sí verdad si si conocían la frase el dinero es la raíz de todos los males y es que creo temo que es algo muy presente en es algo muy presente en nuestra sociedad por ejemplo Jorge Mario Bergoglio dijo que el dinero era el raíz era el estiércol del diablo es decir eso eso tiene que ser algo muy malo verdad él ha tenido otras ideas que se difunden muchísimo como amen la pobreza como una madre los cristianos no deberían acumular riquezas las empresas no deberían de existir para ganar dinero verdad ese tipo de ideas son las que están muy presentes en los medios de comunicación y en el arte y el arte yo digo estoy de acuerdo con quienes dicen que el arte la función del arte es ayudarnos a identificar nuestro sentido de vida entonces uno ve en el arte no necesariamente lo que el artista quiso comunicar que el artista comunica su sentido de vida uno también como mencionaba Ronald pues ve ahí su sentido de vida bueno dicho lo anterior yo me aproveché este par de minutos porque no podía resistir la tentación pero tenemos varias preguntas de quienes nos están viendo y escuchando aquí va una esta es para Elena porque dice Germán Gómez en Facebook en donde podemos leer las declaraciones del escritor las cuales mencionó Elena Toledo si mal no me acuerdo lo leí en una nota del país de diario el país de España pero con mucho gusto al terminar yo puedo ir a Facebook y dejo el link para que puedan puedan leerlo porque también hace otra serie de declaraciones el creador gracias gracias Elena esta pregunta es para ambos dice ¿vale la pena ver la serie la serie del calamar si a una persona no le gusta la violencia en pantalla? no mira la violencia tiene esta forma de que quiere extremar el mensaje hace algunos años una película muy similar que se llamaba Los Condenados que tomaba un grupo de personas que estaban condenados a muerte en vez de ejecutarlos por inyección letal o fusilamiento los llevaba a una isla en donde jugaban lo que se jugaba en el tiempo del imperio romano y de ahí viene toda esta idea de pan y circo que es interesante porque eran los gladiadores entonces el Squid Game es una forma de gladiadores para esa nueva generación donde se están jugando el todo por el todo y por supuesto que en la arena romana en donde los gladiadores peleaban por sobrevivir en cada batalla había escenas de violencia extrema como ahora la arena en donde se desarrollan estos juegos gladiadores son nuestras pantallas también tienen que ponerle violencia extrema pero por eso no es necesario verla si no te gusta la violencia hay otras opciones muchas opciones de películas románticas comedias películas filosóficas que puedes ver y no te estás perdiendo de nada estas series eso sí la ha visto tal cantidad de gente creo que son 111 millones es lo que ha computado Netflix hasta el día de ayer de personas que habían dado clic al inicio y habían terminado la serie entonces algo interesante a detener y podría solo por curiosidad intelectual darle la oportunidad a un capítulo para entender qué está hablando tanta gente y por qué esta serie ha conectado con tanta gente hay algo ahí misterioso y creo que vale la pena reflexionar y por eso yo estoy muy contento de que me hayan invitado Adriana y Luis para platicar hoy con Elena y contigo Luis sobre este tema que ha interesado tanta gente pero quisiera que no fuera solo que se viera solo como una crítica al capitalismo es una crítica al sistema cualquiera que este sea yo estoy yo estoy de acuerdo es brutal la violencia a mí también me llamó la atención como nos hemos un poco acostumbrado a esto que a tantas personas no les afecte verlo yo la primera recomendación que vi es no lo vean con niños cerca y totalmente no sé si usted lo quiere ver véalo pero asegúrese que no hayan niños cerca porque sí es bastante brutal y causa un poco de shock como en como un playground de niños sucede esto además esto le crea le da todavía más dramatismo a la situación hay una escena de una resbaladía en gigante en la que sucede ahí un asesinato que también es muy muy choqueante y yo que creo que soy bastante controlada en mis emociones hubo un episodio ahí que sí me hizo sudar las manos el episodio 6 en el puente es es también bastante peculiar como es estrategia sobre fuerza pero sí es la brutalidad en la serie es 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 importante ese juego del puente es el que más me impresionó aquí tengo un comentario de Carlos Morales desde Facebook y dice muy buena la analogía de las apuestas porque al final cegados por la fantasía de ganar el gran premio muchos lo pierden todo y esto me lleva a un par de preguntas que a lo mejor podemos relacionar la primera es de Camilo Bello desde Facebook y dice The Hunger Games Alice in Borderland y El Hoyo son películas o series que pueden tener algún hilo conductor aun cuando se ambientan en situaciones diferentes y y y hay otra pregunta relacionada de Adriana Peralta en YouTube dice que semejantes que semejante que semejanzas tiene Squid Game con Hunger Games así que son dos preguntas que a lo mejor pueden ayudarnos ambos bueno voy a empezar si quieres Elena o quieres empezar tú como gustes muy bien hubo un momento en donde se descubrió que el mercado de literatura juvenil o young adults era un mercado importante y se produjeron obras muy memorables después de Harry Potter que es como el clásico de estas literaturas y si te das cuenta también es un esquema similar donde ellos están compitiendo pero la arena es un poco más noble porque es una academia de magia pero Hunger Games es similar en esta saga donde hay una heroína y que también es una especie de gladiadores contemporáneos o distópicos a la par de Hunger Games se suscitó esta otra serie que no pegó tanto que era Divergente Divergente era muy interesante en su propuesta muy similar a Hunger Games también grupos de adolescentes que se logran aglutinar juntos por cualidades o características similares y que enfrentan todos los retos del mundo post-apocalíptico a mí esas series esas películas me encantan por eso por esa sensación de juventud de que juntos todo es posible y toda nuestra inteligencia y recursos puestos para salvar la humanidad y también hubo otra que se llamaba Maze Runner y Maze Runner también era muy interesante con esta misma idea gladiadores gente que se va a eliminar hay una menos conocida que fue un éxito parcial para Brasil que se llamaba el 3% y el 3% lo vi con una intención pedagógica porque habla más o menos de la suerte que tienen aquellos que tienen la posibilidad de estar en un proceso educativo y cuánto eso les ayuda a ser parte de ese 3% y entonces yo también relacionaría estas series distópicas en donde los jugadores están jugándose todo por el todo y hay drama hay romance hay violencia con la serie que se llama Élite y a mí me encanta esa serie me encanta soy fan siento que es como Gossip Girl para los españoles y son series que me gustan mucho pero sí tienen esta relación esta idea siempre está este arco narrativo de los que tienen más de los que tienen menos y me recuerda siempre aquel título hermoso de una telenovela mexicana que fue la telenovela mexicana más vista en Rusia en la historia era una novela protagonizada por Verónica Castro que se llamaba Y los ricos también lloran entonces en ese sentido cuando uno examina eso tanto los adinerados como los que no tienen dinero todos sufren y por eso es que todos somos humanos porque el dinero realmente no da la felicidad son otros factores no es la fuente de todos los males hay otras cosas oscuras en el corazón de los seres humanos que nos llevan a ser buenos o a ser malos ese último comentario de Ronald me recordó al último episodio de Squid Game de los últimos diálogos que es cuando dice en lo que se parecen los que no tienen con los que tienen de sobra y es que ambos sufren entonces ahí es como el que tratan de ponerle el acento el punto a la ida del tema de que el dinero es el origen de todos los males y entonces ya hay ya un montón de gente empezó a romantizar la situación de que ay que el rico también sufre y que el rico también llora como lloro yo y aquel montón de comentarios jocosos el último episodio es interesantísimo es como un twist que uno no no lo ve venir pero yo no he visto las otras dos Alice in Borderland si me la han recomendado mucho y creo que si la será la siguiente que vea pero The Hunger Games también para mí fue un y un descubrimiento así importante y si lo puse mucho en su momento una referencia y ahí es donde también vuelvo a eso te comentaba Ronald que uno mira las cosas desde lo que uno es desde lo que uno lucha porque lo comparé mucho con la lucha de la oposición venezolana en aquel momento que estaba que era una una estaba como una ebullición importante de protestas si no me acuerdo era por ahí 2015 2016 no recuerdo y creo que la única diferencia podría ser que Squid Game es luchar por mi sobrevivencia y un poco The Hunger Games es luchar un poco más en grande y por una sociedad y por una libertad y por una una luchar contra el el sistema salir de mí para luchar con el sistema pero creo que al final todo nos deja un mensaje de lucha The Hunger Games creo que es un poco más soñador y un poco más va más a la audiencia más joven de más utopía y de más yo lo puedo todo yo soy Wonder Woman yo soy Superman que bueno me encanta ver a los jóvenes con esos sueños y esos arranques y esa pasión que uno creo que se va haciendo un poco más realista conforme va pasando y acaba y acaba como un Squid Game pero puede ser ese hilo conductor de fantasía y de lucha y de salir adelante pero son historias bien diferentes pero que sí y quedo con el compromiso y tarea de ver Alice en Borderlands y solo un último comentario 3% es espectacular bueno hay en Facebook una pregunta de Jean-Pierre Mexicanos con quien tuve la suerte de compartir clase y dice es alguien que sufre de adicción patológica a los juegos de azar esa persona que sufre esa adicción patológica puede ser libre siendo esta una complicación en donde las personas se ven prácticamente despojados de la lógica linda pregunta que tiene su propia respuesta ¿no? bueno yo creo que vale la pena profundizar un poco más en el sentido de que si no tenemos una capacidad de pensar y razonar o sea si no podemos pensar bien que es la función de la lógica pues no no podemos hablar de de podemos hablar de que tenemos un problema mental tenemos un problema de carácter tenemos un problema de tenemos un problema de de conocimiento pero Fédric Hayek nos nos explica que la libertad es ausencia de coacción arbitraria entonces si uno sufre de una patología o de un desorden de personalidad pues en realidad no está sujeto a coacción arbitraria es un enfermo es un sufre de de una condición pero pero me pregunto realmente si en el contexto hayekiano cabe hablar de libertad bueno yo quisiera hablar de otro tema aprovechando esto que acabas de decir y es el documental que acabamos de ver hace poco en Éfric también sobre Britney Spears y lo que tú dices que ella padecía un una enfermedad mental hizo que le quitaran la despojaran de su libertad y le nombraran un tutor legal que velaba y tomaba todas las decisiones por ella y uno lo podría entender por un periodo de tiempo determinado mientras la persona se recupera entonces para entrar de lleno a esta pregunta que nos hicieron alguien que sufre de una adicción a los apostar compulsivamente puede perder su libertad por esa compulsión o esa adicción pero también la puede recuperar entonces esto es nuestro lo genial del ser humano muchos retos muchos desafíos pero siempre siempre está ahí la posibilidad infinita de la libertad así que sí muy interesante esto yo creo que algo una bondad que yo resaltaría de Squid Game es como el personaje que tenía el problema de ludopatía parece que en el transcurso de la trama se va dignificando y va reconociendo que lo que estaba haciendo no estaba bien tanto que miramos como él regresa donde su mamá y que ya pues ya no no puede no puede hacer nada y hubo un hay un comentario en la última pelea porque los dos los últimos dos que pelean se criaron juntos y el jugador 456 lo admiraba mucho al otro porque era como este niño prodigio muy bueno académicamente y le dice que si le comenta el tema de ir con los caballos con la puesta de caballos y le dice que nosotros te mirábamos como un caballo entonces como él trae un lastre desde muy atrás desde muy chico que no que probablemente no lo miramos nosotros hasta en ese diálogo y como él siempre a sí mismo se vio de menos porque él decía que él era el más genio que él sacaba las mejores notas y él creía que el otro estaba muy bien cuando en realidad el prodigio tenía una deuda inmensa y era un desastre al final entonces creo que la libertad o no cada uno la va buscando y cada uno la va desarrollando y él por diferentes situaciones al final la volvió a encontrar tal vez de la no mejor manera y parece que se va a volver a meter a problemas en la segunda temporada fíjate que me recuerda a una cosa que me llamó mucho la atención porque me gustan estos personajes que a veces parecen marginales pero realmente son el anclaje de la historia y es las madres de estos dos personajes la madre que es a la que este 456 le está robando sistemáticamente su tarjeta de débito y es el parásito de ella y la otra madre que tiene un puesto en el mercado y que con grandes sacrificios ha sacado adelante a este a este supuesto prodigio y en su puesto humilde de mercado tiene la foto de él que materializa todas sus aspiraciones y estas mujeres mayores estoicas que han ofrecido la el fruto de su trabajo su plusvalía en una inversión que ellas consideran estratégica que es la educación de sus jóvenes y como estos jóvenes en completo sí mismos desperdician ese esfuerzo de una generación por sacarlos adelante y tienen todas las deudas y están dispuestos a jugarse lo que más les costó a estas señoras que es su vida por una promesa efímera entonces me quedé con esa idea de estas señoras tan tan estoicas que conocemos muchas que eran a pesar en un momento cuando ellas hablan en coreano uno las escucha en español diciéndole mi hijo vaya a su casa estudie pórtese bien haga sus tareas consiga un buen trabajo cómprele un regalo a su hija todos estos buenos mensajes que como en una serie extrema que está hecha para que nosotros nos pongamos a pensar nos demos cuenta que estos mensajes siguen teniendo mucha razón gracias por esa dos preguntas relacionadas por cierto que ya vamos a las nos quedan como tres minutos así que les voy a pedir por favor que sean muy breves para poderlas abordar y poder terminar nos quedan dos minutos a ver voy a ser breve yo la primera es de Facebook Valvet Figueroa pregunta qué tipo de ética se observa en la serie y las siguientes de Alejandra Hidalgo en YouTube que dice pensando en que Squid Game existiese consideran correcto merecedor dejando a un lado los principios morales que el ganador se llevase el premio si al final cumplió con las reglas del juego la respuesta es sí respuesta breve de un minuto para terminar en tiempo pues sí si cumplió las reglas es lo que es lo que procede o si y si la regla era que no hubiera regla ¿qué es lo que sucede ahí? y al final nadie o sea algo también súper interesante es que creo que en el episodio 2 que nadie está a la fuerza todos regresan voluntariamente entonces si el tipo cumplió la regla pues muy bien que lo hayan tirado de regreso en su pueblo con la tarjeta en la boca pues a veces a veces creemos que el mundo solo es sálvese quien pueda a veces estamos equivocados otras veces así es pues bueno Ronald y Elena muchas gracias por esta conversación gracias también a quienes nos han acompañado y por sus preguntas en nombre del centro Henry Haslick les damos a todos las gracias por haber participado en esta conversación y les invitamos a ser parte de las conferencias del centro que tenemos programadas de aquí a mediados de noviembre a todos de nuevo muchísimas gracias a ustedes muchas gracias buenas tardes gracias 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 hoy el mundo busca cursos en línea hoy el mundo sigue las tendencias del mercado hoy el mundo necesita emprendedores hoy más que nunca el conocimiento se dispersó y la universidad francisco marroquín no cerró se multiplicó en diversos hogares y la universidad no cerró no cerró y la universidad no cerró la universidad Gracias por ver el video